A diferencia de la división de una recta en tantas partes iguales, este procedimiento sirve únicamente para dividir la recta proporcionada en tres partes iguales. Si yo necesito dividir la recta en una mayor cantidad de secciones, pues obviamente voy a utilizar el otro procedimiento. En este caso voy a trazar una recta a la cual voy a llamar recta AD y en cada extremo va a estar cada uno de los puntos y coloco la nomenclatura. Voy a utilizar la escuadra de 30 grados. Y tanto el punto A y D lo voy a trazar en este ángulo. 30 grados se prolonga A. 30 grados se prolonga D. Y donde se interceptan encuentro el punto P. Cuando tengo el punto P establecido, este punto lo voy a establecer a 60 grados en ambas direcciones. y donde se intercepta, ahí es donde encuentro los puntos B y C. Y voy a entintar solamente los puntos, dejando descansar el rápido bravo sobre el punto A, B, C, y D. Les pido por favor que tengan mucho cuidado, no queremos ver chicotes. Es importante que aunque sea un punto, estos puntos vayan muy bien planteados. Pongo la nomenclatura. Siempre con rápido bravo 0.4 o plumilla 0.3. Y acá está la recta a D dividida en tres partes iguales. ¿Qué pasa si de repente nos proporcionan una recta y esta recta es en un ángulo cualquiera? Pues no importa, el procedimiento siempre es exactamente el mismo. Veamos, ¿qué sucede si me proporcionan una recta vertical? En ese caso, cada uno de los extremos se va a llamar recta A y esta sería recta D. Si esta es una recta vertical, se invierten los ángulos, los extremos, entonces se estarían prolongando a 60 grados. 60 grados. Donde se interceptan, ahí es donde se encuentra el punto P. y ese punto lo voy a trasladar a 30 grados. Y ahí es donde se encuentran entonces los otros dos datos. Siguiente caso. ¿Qué pasa si lo que me proporcionan es una recta con un ángulo cualquiera? Adopto el ángulo con una de las escuadras. Luego coloco la otra como riel, desplazo y de esta manera sé que está a escuadra y puedo trazar el punto A a 30 grados y el punto D a 30 grados. Ahí es donde he encontrado el punto P. toda la nomenclatura. Toda la nomenclatura les recuerdo que va a estar a 3 milímetros de altura y en sentido de lectura, es decir, en horizontal. Llego entonces el punto pelo trazado a 60 grados. y ahí está ahí está la recta dividida en 3 partes iguales. Música ángulo, no importa el ángulo de la recta proporcional, lo importante es siempre realizar el procedimiento, sección 1, sección 2, sección 3 y únicamente estamos identificando las divisiones independientemente del ángulo, pero el ejercicio siempre se va a llamar división de una recta en tres partes iguales.